Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, le mando un abrazo bien grande, le voy a poner el día sobre temas de América y Deportivo Cali, en especial de la América, porque conversé hace algunos minutos con Tulio Gómez, el máximo accionista del cuadro Escarlata, para darle claridad a un punto que tiene que ver con el Deportivo Cali. El que quiera ver el video completo, se tiene que ir para el canal de YouTube, porque Instagram solamente me permite una parte. Le pregunté directamente, don Tulio, este rollo aquel de que usted quiere ser socio del Deportivo Cali, y que quiere meter billete al Deportivo Cali, es cierto, no es cierto, eso es mentira, no es cierto. Lo que don Tulio Gómez solicitó en algún momento, es que se reúnan varios socios del Deportivo Cali en billetados, que estén largos, y que le tienen tanto amor al club, y salven de alguna manera las finanzas del cuadro Verde y Blanco. Me dice de él que como en su momento lo hicieron Oreste, Olver, Rincón, varios, que se unieron para salvar a la América, Navia, me mencionó a varios, que lo mismo sucedió en el Deportivo Cali. Él no va a ser socio del Deportivo Cali, porque no puede. Los reglamentos están en que él no puede ser socio del Deportivo Cali, y socio de la América, y porque además no quiere ser socio del Deportivo Cali. Está totalmente lleno a la América, es lo que me ha dicho el señor Tulio Gómez, para empezar a despegar una serie de dudas y de películas que se han montado. Recuerda que si tienes visa de trabajo o permiso de trabajo en los Estados Unidos, en cualquier lugar de los Estados Unidos, escríbeme que tenemos un muy buen trabajo para ti, acá en territorio americano. Para que quede claridad esto, y lo necesita urgentemente el cuadro Deportivo Cali, alguien, varios, que se unan, que dejen el chismoteo. Yo sé que la cifra está larguísima, el billete es demasiado el que se debe, pero si se inyecta una buena plata de parte de una cantidad de gente acaudalada que quiera el cuadro Verde y Blanco, como sucedió con América, es la idea del señor Tulio Gómez, por lo menos se puede salvar un poco, se puede bajar un poco el inconveniente que tiene el cuadro Verde y Blanco. A propósito de la América, hay dos que ya están listos para el próximo. Un abrazo, se cuidan, feliz noche.